Mi alma bonita, este mensaje divino llega justo a tiempo. Recuerda que si estás escuchando y viendo este video es porque tus seres de luz y tus guías espirituales te guiaron hasta aquí con un propósito. Hoy vengo a recordarte algo que has olvidado y has escondido por miedo al juicio, a la opinión, a la crítica, a la incomprensión, a sentirte señalado por un dedo acusador. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Gabriel te dice amorosamente al oído. Hijo mío, cuando definas en quién te vas a convertir, vas a comenzar a sentirlo, esa bondad, esa gratitud, ese amor, esa pasión día con día. Has de sentir tu futuro antes de que pase. Has de ser más grande que tu entorno, que tus circunstancias y problemas que has estado creando durante tantos años por pensar y sentir de la misma manera. Te animo a hacer el ejercicio de rendirte y responsabilizarte sin culpar a otros o al entorno y convertirte en tu mejor versión, en tu yo supremo, en tu mente máxima, en tu universo, en tu mente creativa, como le quieras llamar. Eres un ser poderoso, apropiate de él y deja de buscar poderes externos a ti. Comienza hoy y permite que cada día sea un nuevo comienzo en tu vida. Eso es amarse. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Hijo mío, hoy empieza el cambio en tu vida. Es hora de decir adiós a tu antiguo yo. Sé que esto será difícil, porque estás dejando ir una de las versiones más fuerte de ti mismo que conocías. La versión tuya que se fue, volvió y sobrevivió. La versión tuya que te guió hasta aquí. Es hora de dejar ir ese lado de ti, pues has trabajado tan duro para convertirte en esta versión futura de ti mismo. Tu antiguo yo simplemente no puede soportar quién eres ahora, quieren que sigas adelante, pero todo depende de ti. Mi alma bonita, esto es una confirmación diciéndote que estás listo ahora. Es hora de que el universo te muestre lo especial y bendecido que eres de verdad. Y todo lo que tienes que hacer es confiar y creer en ti mismo. Felicitaciones, has llegado a un nuevo capítulo en tu vida y la primera página comienza hoy. Haz que suceda. Sorprende a todo el mundo. Sorpréndete. Arcángel Gabriel te dice amorosamente al oído. Hijo mío, esta misión es personal y se necesita mucho para empezar de nuevo. Te lo debes a ti mismo para convertirte en todo lo que siempre has soñado. Sé valiente. Confía en la magia de los nuevos comienzos. Las cosas encontrarán su forma. Mi alma bonita, tus deseos se convertirán en realidad. Asegúrate de vibrar en positivo. Grandes cambios se avecinan. Prepárate para recibirlos. Es momento de creer y confiar. No olvides, cuando tu frecuencia alcanza cierto nivel, el universo te envía a personas para ayudarte a terminar tus ciclos kármicos. Esas personas son un reflejo de tu propio avance y determinación para alcanzar el crecimiento espiritual. Hijo mío, trabaja en ti mismo. Acepta que no eres perfecto pero si suficiente. Y empieza a trabajar en todo lo que te destruye, tus inseguridades, tu ego, tus pensamientos oscuros. Verás que al final vas a hacer las paces contigo mismo. Tus maestros ascendidos te traen el consejo del día. Ellos te dicen. Hijo mío, no malgastes tus palabras en personas que merecen tu silencio. A veces lo más poderoso que puedes hacer es no decir nada. ¿Te has fijado que hay gente que cuando le hablas de ti no te escuchan? Eres invisible a sus ojos. Su mundo se reduce a sus necesidades. Recuerda, se triunfa con lo que se aprende. No olvides que no siempre atraes lo que eres. A veces atraes personas heridas que necesitan lo que tú eres. Y por último, cuando tengas la oportunidad de ver la fragilidad de alguien no lo destruyas. Porque lo que le haces a alguien con intención marcada, tarde o temprano se te devuelve. Tus ángeles guías se manifiestan a pedido tuyo y te dicen dulcemente al oído. Hijo mío, debes mantener la fe y la confianza ya que las energías universales están ayudando a dar las respuestas a tus oraciones y plegarias para que lo que deseas se manifieste dentro del tiempo correcto. El poderoso arcángel Gabriel te trae el decreto del día. Repítelo siempre que puedas, no importa que sea en voz alta o en tus pensamientos, dice así. Gracias, 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 gracias. Yo soy un imán para la abundancia y soy capaz de manifestar mis sueños. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino y te trae el número mágico y vibracional del día, el 2. Este poderoso número resuena con las vibraciones y atributos de la dualidad, el equilibrio, la armonía, las relaciones, la confianza, la perspicacia, la fe, la adaptabilidad, el deber, el propósito de tu vida divina y la misión de tu alma. Mi alma bonita, recuerda que el universo está hecho de la misma esencia divina cósmica que es abundante, expansiva y constructiva. El arcángel Gabriel te deja una linda despedida para hoy. Un abrazo es la única cosa en el mundo que cuando más apretado es, más alivio da al corazón. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así este mensaje podrá llegar a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Estás siempre en mis oraciones. Que los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega, y que la protección y la bendición de la Corte Celestial estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.